Hola amigos, bienvenidos a mi canal, yo soy Bowser y en esta ocasión voy a hacer el unboxing de un juegazo llamado Assassin's Creed Rogue. Esta es la edición especial, no solamente salió para el Xbox 360 y Playstation 3, no salió para las nuevas consuelas de la nueva generación. Este juego salió en octubre de 2014, a finales no lo pude comprar amigos porque compré la anterior, que también salió al mismo tiempo con Assassin's Creed Unity. Este lo compré en especial con la figura, es el unboxing, a los que les interesa verlos. Entonces en octubre salieron muchos juegos que también compré, no tuve la oportunidad, yo sabía que no lo iba a jugar por el momento. Entonces aproveché a comprar otros como el Far Cry 4, el Dragon Age, el Alien Isolation, The Evil Within, y luego también salió el Call of Duty Advanced Warfare. Muchos, muchos juegos que salieron en octubre obviamente, entonces no tuve la oportunidad de darle una oportunidad a este juego. Entonces este es el unboxing, lo agarré, nuevo, cambio, fue un cambio de otros juegos, el Call of Duty Ghost, para ser específico, cambié el Call of Duty Ghost, que fue una asquerosidad, la verdad. El peor Call of Duty que he jugado. Y dije, bueno, dicen, dicen los críticos, según los críticos dicen, que este Assassin's Creed es uno de los, Assassin's Creed que tiene de las mejores historias, desde la época de Ezio. De Assassin's Creed 2, Brotherhood y Revelations. Después salió, pues ya saben, el 3, que es el de Connor, el indio nativo, luego después, Kenway. ¿Cómo se llama Kenway? Edward Kenway, el 4, y el que acaba de salir ahorita, el 5, el Arnold. Supuestamente se trata de un, no es que en el Assassin's Creed no se sabe la historia, pero son los templarios contra los asesinos. Siempre hay una guerra infinita entre ellos. Y esta es la primera vez que ves cuando un, un, juegas como un templario, no juegas como un, un asesino. Se le puede decir como los buenos, ¿no? Ahora juegas, ahora eres el villano. Te convirtes en un villano y que la historia está muy interesante, supuestamente, pero, miren nomás, es también de barcos. Es como el Assassin's Creed, el 4, el Black Flag. Digo, estás en barcos, eres como un pirata. Entonces, pero, miren el detalle de la armadura, amigos. Wow. Aquí vienen unos códigos, entonces no los voy a mostrar. Por dentro, nada del otro mundo. Aquí viene Uplay. Aquí viene el disco. No sé mucho de este juego. Lo único que sé es que sí sacó, pues ya saben, los Assassin's Creed siempre sacan buen porcentaje. Yo creo que el Assassin's Creed, el 2, fue el que sacó mejor porcentaje y para mí fue el mejor. Vamos a ver aquí. No. Este juego solamente es de un jugador. La edición especial incluye The Siege of the 4 Decible Mission. Es una misión. Ok, es una misión. Ultimate 100 Pack. Ok, exclusivas armas y items de templarios. Entonces, esto es por ser la edición especial. Y aquí se puede ver. Conviértete en el asesino, no, The Ultimate Assassin Hunter. El asesino cazador. Máximo, algo así. Explora. Nuevo combate y habilidades de armas. Y otra vez, le agregaron más batallas de barco, que son las que a mí me fascinan. Este está basado en el siglo XVIII. En el norte de América. Ah, ok, quiere decir que vas a estar, pone como en Brasil a lo mejor. Quizás. O Argentina. Argentina. No, norte. North. That's true. Norte viene siendo como Estados Unidos, México. ¿Te puedo decir? Canadá. Vamos a ver. Un caos entre la guerra de Francia. Y ahora este personaje se llama Shea Patrick Cormack. Ay, miren, me gustan los nombres que le ponen. A lo de estos. Entonces, voy a abrir aquí, adelantito, rapidito. Sí, sí, estos son los códigos. Estos son los códigos que los voy a poner enseguida. Miren diferentes idiomas. Cuenta Duple, que ya tengo. Desde el Assassin's Creed Brotherhood, que fue el primer Assassin's Creed que puede jugar en línea. Entonces, ellos ya saben mi historial. Entonces, es todo por el unboxing de hoy, amigos. De Assassin's Creed Rogue. Exclusivo para el Xbox 360 y PlayStation 3. Después voy a hacer el review. Los voy a jugar. Les voy a comentar qué tal está el juego. Más saludos, Bowser, su amigo Bowser de México. Adiós.